Superior, Policía Nacional del Perú, Rodríguez Chunga Santos. Su oficial técnico de segunda, Policía Nacional del Perú, Quinto Suárez Jorge. La lectura de la reunión correspondiente estará a cargo del señor Comandante de Policía Nacional del Perú, Miguel Alexander Sala Medina. Comandante de Policía Nacional del Perú, Quinto Suárez Jorge. A la derecha, derecha, frente, orche. ¿Qué pasó? Orche. Grupo, al, a la derecha, derecha. ¿Qué pasó? No, no, no. 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 Ahí. Voy a pasar. Voy a pasar. Resolución directoral número... 5835, Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú, Lima, junio del 2015. Visto, la hoja de estudio y opinión. Número 421, 2015, Dirección General, Estado Mayor Personal, Oficina de Procesamiento del 15 de mayo del 2015. Y el sumario administrativo número 45, 2015, Dirección Ejecutiva de Personal, División de Incentivos, Departamento de Suboficiales del 6 de mayo del año 2015. Relacionados con la propuesta de otorgamiento de ascenso excepcional al grado inmediato superior por la causal de acción distinguida a su oficial de la Policía Nacional del Perú. Considerando que mediante informe administrativo número 02 del 2015, Región Policial, Lima Norte, División Policial de Huacho, Departamento de Patrullaje Motorizado, del 12 de marzo del 2015. Se dio cuenta de la meritoria intervención policial realizada por los suboficiales técnicos de tercera de la Policía Nacional del Perú. Luis Felipe Nazario Chumbes y Jorge Marcelino Quito Suárez, pertenecientes al Departamento de Patrullaje Motorizado de la División Policial de Huacho. Quienes el día 9 de febrero del año 2015, a las 22.30 horas aproximadamente, en circunstancias que realizaban su servicio de patrullaje a bordo de la unidad móvil correspondiente, luego de enterarse que dos sujetos provistos de armas de fuego se encontraban asaltando el grifo Lee, ubicado en la avenida San Martín número 157 Huacho, decidieron constituirse al lugar de los hechos donde se percataron de la actitud sospechosa de dos individuos, quienes al notar la presencia policial sacaron a relucir sus armas de fuego, y sin dudar disparando contra el personal policial interviniente, situación que motivó a los agentes del orden que le repelieran dicho ataque, haciendo uso de sus armas de reglamento, produciéndose un enfrentamiento armado, en el que finalmente lograron la captura de los dos sujetos delincuentes, en flagrante delito, uno de ellos herido por proyectil de armas de fuego, producto del enfrentamiento armado, así como la incautación de dos armas de fuego, revólveres y la recuperación total del dinero y especies sustraídas. Que, mediante informe administrativo número 222 de la región policial Lima Norte, División Policial de Huacho, Comisaría de Huacho, dio cuenta de la meritoria intervención realizada por el suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Santos Daniel Rodríguez Chunga, perteneciente a la comisaría de Huacho, y en el día 5 de octubre del año 2013, a las 14.30 horas aproximadamente, cuando se encontraba prestando servicios en la intersección de la calle La Paz, con la avenida Esquinar, de la localidad de Huacho, logró frustrar la comisión de delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio, de José Luis Meneses Quispe, a quien unos delincuentes pretendieron robarle la suma de 29.44 nuevos soles, que había retirado del banco de crédito, y cuando se desplazaba a bordo de un mototaxi, fue interceptado por un vehículo, de donde descendieron tres delincuentes premonidos con armas de fuego. Le pidieron que entreguen el dinero, siendo en tales circunstancias que aparecieron en escena el efectivo policial y los delincuentes, al notar su presencia, dispararon en contra de dicho agente del orden, situación que obligó a que el efectivo policial repeliera el ataque, haciendo uso de su arma de arreglamento, hasta hacer huir los delincuentes, logrando de esta manera frustrar el asalto, resaltando en dicha intervención el accionar del efectivo policial, antes mencionado. Posteriormente, personal policial de patriaje de la comisaría de Huacho logró identificar, ubicar y capturar a los tres delincuentes, llegando a establecer que eran integrantes de una organización criminal autodominada, los injertos de AMAI, a quienes les incautaron una pistola. Lo opinado por el coronel de la Policía Nacional del Perú, jefe de la División de Inceptivos de la Dirección Ejecutiva del Personal de la Policía Nacional del Perú, se resuelve. Artículo número uno, otorgar el ascenso excepcional al grado inmediato superior por la causal de acción distinguida, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa y con fecha de la presente resolución a los efectivos policiales que a continuación se indica. a su oficial superior de la Policía Nacional del Perú, al brigadier Rodríguez Chunga Santos Daniel, a su oficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú, al técnico de tercera, Quito Suárez Jorge Marcelino. Artículo número dos, expídase el nombramiento correspondiente e inscríbase en el escalafón respectivo, regístrese, comuníquese y archívese. Firmado, Víctor Dalmiro Carrera Quintanilla, General de la Policía Nacional del Perú, Director Ejecutivo de Personal de la PNP. Se lleva el asesino. Invitamos al señor General, Jefe de la Región Riva Norte, General PNP, César Milenko Lícter Puesto, para la imposición correspondiente de los valores que han sido creedores. Invitamos también a un familiar de cada uno de estos oficiales aquí presentes. Y se ponen de pie, por favor, que te digan las autoridades. Córdoba, no te metas, pues, oye. ¿Qué está sentido? No es el resto. No te metes más atrás. No te metes más atrás. Ascendidos por la razón distinguida. Dos policías que enfrentaron a bandas de delincuentes exponiendo su vida, como siempre lo hacen, recordando su lema, por Dios, por la patria y por la ley. Vamos a aplaudirlos. con bollos en veces. Un ejemplo para sus hermanos policías. Gracias. 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 Gracias.